Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro En la desgracia y muy perdido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré En su casa no me quiere Por borracho y muy perdido No le hace que no me quiera Al cabo no estoy engrido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré Pero mujer Tú negarme a mí no puedes Porque tu amor Siempre fue correspondido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré No le hace que no me quiera